El Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo, No temas María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella que decían que era estéril ya está en seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se incumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento, empieza la iglesia en su liturgia a presentarnos como fulgores que nos van preparando para la profundidad de la fiesta de Navidad, para ir preparando en Adviento nuestra vida a lo mejor. Y por ello hoy nos presenta a la llena de gracia, a la escogida, a la bendita entre todas las mujeres, a María, la madre de Jesús y por ende madre de la iglesia. A María, aquella que en su grandeza espiritual, que cautivó la mirada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta hacer de ella morada de Jesús, allí entonces, María Santísima, se nos presenta como puerta de la aurora, como aquella que empieza a regalarnos los primeros fulgores de la luz espléndida de Navidad, que es Jesús. La iglesia entonces reconoce en María, la madre de Jesús, y la ensalza. Me encanta tener y comunicar con ustedes unas bellas palabras de un gran poeta español, José María Gabriel y Galán. Mira lo que dice. No me has dicho, musa mía, que te placen cosas bellas, pues viértete en armonía, que es centro de todas ellas la belleza de María. No me dices cuando cantas el candor y la humildad que te placen cosas santas, pues María es, entre tantas, la más grande en santidad. Y termina una bella poesía a la Inmaculada Concepción, diciendo, flor de las flores, adorable encanto, gloria del mundo celestial hechizo. Dios no pudo hacer más cuando te hizo. Yo no sé decir más cuando te canto. Es la grandeza humilde de María, la esclava del Señor. Es el ejemplo y el modelo para que nosotros preparemos un corazón puro y limpio, sencillo y humilde para recibir al Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.